¡Hola, Familia Virtual! ¡Cabecera! Bueno, Familia Virtual, hoy vamos a ver a la mismisia concha a los seres. Hemos venido hasta Barcelona para entrevistarla en su mismo ático. Vamos a ver si nos atiende. Habíamos quedado con ella, pero... Vamos a llamar. ¡Buenos días, Familia Virtual! ¡Buenos días, concha a los... ¡Adelante! ¡Adelante, adelante! Bueno, concha, vamos a empezar con unas preguntitas. Muy bien. ¿Dónde naciste? Pues mira, nací en Valencia en 1922. Nací en una familia muy humilde. Mi padre era camarero. Mi abuelo se dedicaba a ser pastor. Y era una familia republicana. Éramos republicanos. Perfecto. ¿Y tu vida de estudiante dónde fue? Pues mira, mi vida de estudiante me trasladé a Castellón de la Plana. Y ahí empecé en la Escuela Nacional. Vale. Luego, cuando has estado, Elena, yo leyendo sobre tu biografía y todo eso... Y nos dimos cuenta que tuvisteis que abandonar Castellón. Sí, me tuve que ir porque había muchos ataques de aviación franquistas y la vida en Castellón era insoportable. Entonces, nos tuvimos que ir, toda mi familia, nos fuimos a Murcia. Allí hicimos vida hasta que en Castellón de la Plana se acabaron las guerras y volvimos. Vale. Entonces, claro, la novela que estuvimos leyendo el otro día, del Caballo Rojo, es casi igual que lo que acabas de contar. Yo en el Caballo Rojo quise plasmar una autobiografía mía donde quedara todo en papel todo lo que vivimos mi familia y yo. Bueno, que en esa época se pasó muy mal. Perfecto. Bueno, Concha, y ahora para meternos más en el cotillero que a nuestra familia y a todas nos gustaban mucho. Sí, sí, nos gustaban mucho. ¿Cómo fue tu vida amorosa? Mi vida amorosa... la he querido olvidar. Pero no se puede, Concha. No, no se puede. Es una pena, pero no se puede. Pero mira, en 1943 me casé con un periodista y a los pocos años de casarnos mi marido se fue a vivir a Mallorca y yo me tuve que ir con él. Mi marido quería que me dedicase a más de casa y yo pues eso de estar en casita esperándole cuando viniese de trabajar pues no me gustaba. Entonces me hice la dura y con dos narices y me puse a estudiar en la carrera de magisterio en Palma de Mallorca. Una como nosotras. Bueno, ahí hemos estado investigando, antes de venir para saber más o menos todo, que ahí escribiste o empezaste a escribir La Madama. Sí, porque en Palma de Mallorca empecé a escribir mis primeras obras y bajo la tutela de Carmen Cascante. Y a ella le dedico esa novela. Ah, no, o sea que esa novela está escrita para... Correcto. Muy bien, muy bien. Vale, entonces, ¿cuándo te separas, Concha? Pues me separo en mil novecientos... Mira, es que ni me acuerdo. En mil novecientos cincuenta y nueve me separo y porque era un fracaso, era un fracaso absoluto mi matrimonio y decido separarme. Y me vengo a vivir a Barcelona, que es donde actualmente resido. Vale, Concha. Entonces, para recopilar todos los datos y para que nuestra familia virtual se entere de todo, el orden de todas tus obras, que tienes bastantes, son, en primer lugar, tenemos el caballo rojo, no, miento, las hogueras, en el sesenta y cuatro. Y ahí gané el premio Planeta. Ah, esa obra. Nos lo contaron en la universidad, que tuvimos una charla y nos lo contaron del premio Planeta, muy importante para ti. Sí, muy importante. Ese premio fue el más importante de toda mi carrera. Luego, después de las hogueras, viene el caballo rojo. Después del caballo rojo, que fue en el sesenta y seis, creo recordar, porque me lo he aprendido muy bien, viene los cien pájaros en el sesenta y siete, un añito después. Luego tenemos, ah, la madama, que escribes en castellón, y luego tenemos el rey de gatos, en el sesenta y dos, y luego tenemos tu última obra, que es el asesino de los sueños, en el ochenta y seis. Perfecto. Vale. Vale, ¿y qué era lo otro que dijimos? Que no se nos olvide preguntárselo. Sí, una vez escrito todas estas obras, ¿te dedicaste a algo más? Sí, colaboraba con revistas, periódicos y sobre todo escribía cuentos y artículos. Bueno, Concha, ya dejamos tu maravillosa carrera y nos vamos a centrar un poco más en cómo te ha tratado la sociedad, porque, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo en la universidad de escritoras olvidadas y no podíamos hacerlo de otra forma que contigo. Cuéntanos cómo te trató la sociedad. Pues mira, la verdad es que lo he pasado muy mal, porque la sociedad en aquella época no entendía cómo una mujer podía valerse por sí sola, y escribir, y separarse, que en aquellos entonces para mi familia eso fue un choque y muy duro. Y también porque yo soy, bueno, soy muy republicana y luchaba mucho por el valor de las mujeres, que en esa época a las mujeres pues no se las trataba muy bien y se las daba el valor que de verdad tenían que tener. Entonces he sido muy cuestionada por todo aquello. Y encima, Concha, todas tus obras, que hemos leído un poco por encima todas, todas hablan casi siempre de lo mismo, de la guerra civil, de cómo estuvo la sociedad en esa época, la guerra civil española, que en realidad sabemos poco o lo que quieren que se sepa de la guerra civil. Y tú fuiste el valiente. Claro. Yo quise dejar constancia que mucha gente no lo ha hecho, o por miedo, o por no sé por qué, pero yo quería que quedara en constancia lo mal que se pasaba en esa época. Y lo mal que lo pasé yo con mi familia, y lo mal que lo pasé yo siendo mujer. Porque en esa época, pues se pasaba muy mal. Lo entendemos. Tenemos que entenderlo. Tenéis mucha suerte, en la época que estamos ahora, que vamos poco a poco mejorando. Vamos mejorando. Pues ya sabéis, compañeros, a leer mucho sobre nuestra historia, sobre la guerra civil, y que mujeres como Concha Dalos tuvieron el valor de escribir sobre esa historia. Así que a leer mucho. Bueno, Concha, ahora estamos en la universidad y estamos haciendo un proyecto donde tenemos que acercar a los niños a la lectura. Sí. Y a tus obras. Entonces, ¿cómo podemos hacer alguna actividad o algún cuento relacionado con los niños sobre tus obras? Pues, mira, hace poco hice una actividad en un colegio, hice un cuento adaptado del caballo rojo. Hice como una obra de teatro, y la verdad que a los niños, pues les gustó mucho. Pero lo adapté un poco a la edad que queráis trabajar, la adaptáis, y se puede trabajar de esa manera, con un cuento o un teatro, que es lo que más le llega a los niños. Pues genial. Es muy buena idea. Y, ¿cómo podemos empezar? Pues, mira, si quieres, os lo enseño el vídeo, que además lo tengo aquí en el ordenador, os lo enseño, y vosotras ya lo ponéis en práctica. Perfecto. Y si lo queréis, os mando el enlace o material que vosotras queráis, ¿vale? Perfecto. Pues, mira. Érase una vez un caballo rojo, de cuyo nombre no quiero acordarme. Vivía en Castellón de la Plana, con toda su familia. Debido a las numerosas luchas que había en Castellón de la Plana, el caballo rojo y toda su familia decidieron abandonar su casa, esa Murcia, e intentar empezar una nueva vida. Lejos de tanta lucha. Cuando llegaron a Murcia, estaban buscando un lugar donde poder vivir. Dieron con un bar y pararon a comer. Y qué casualidad que se encontraron con un viejo amigo de cuando eran pequeños y a toda su familia. Decidieron que ese podía ser un lugar perfecto para empezar su nueva vida. Pero según iban pasando los días, se dieron cuenta que la vida en Murcia era igual de difícil que en Castellón de la Plana. Seguían muchas luchas. Pero un día, en el bar, apareció la salvación. ¡Aleluya! 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 Entró por la puerta un caballero muy triste y desolado, porque no tenía un caballo para poder luchar. Pero allí estaba nuestro caballo rojo esperando a su caballero. Tras mucho hablar y hablar y hablar, nuestro caballo rojo y el caballero decidieron salir juntos allí fuera y luchar en la guerra. Después de muchos días de guerra, nuestro caballo rojo y nuestro caballero acabaron con las luchas y las guerras. Fueron corriendo al bar de Félix para darles la gran noticia. ¡Volvían a casa! Tardaron escasas horas en recoger todo y ponerse rumbo a Castellón de la Plana. Allí empezaron una nueva vida, todos juntos en familia. Vale, Concha. Entonces, ahora, tanto para la familia virtual como para nuestros compañeros de la universidad, ¿algunas palabras motivadoras para la lectura? A ver, pues sí, algunas. Que lean mucho, que es muy importante para vuestra carrera leer, porque gracias a la lectura se desarrolla mucho la imaginación. Y eso, para llevarlo luego al aula, es muy importante. Así que, da igual que sea de amor, miedo, acción, novela, teatro, da igual. Leer, que es muy importante. Ya sabéis, familia virtual, a leer. A leer. ¡Lee! Escribe, escribe, imagina. La palabra aburrirse no entra en nuestro vocabulario. ¡Fuerza, profesor! A prueba de la pibita.com Y lo más importante... ¡Os queremos! ¡Fuerza! ¡Fuerza, profesor! ¡Fuerza, profesor! ¡Fuerza! Gracias.